¡Muy buenas, popolitos y popolitas! Y mirad los vídeos de Pokémon GO en el que, como ya sabréis seguramente, ¿vale? Porque ya sabéis también que eso es la caña de España y como habréis visto en el título de este vídeo, se vienen nuevas tareas de investigación de campo. Y bueno, pues antes de comenzar sí que os quiero comentar un poco que sé que llevo muy ausente un tiempo con esto de dar más información y demás, ¿vale? Pero es que estoy muy agobiada con otras cosas que tengo pendiente también. Ya sabéis que me estoy sacando el carnet para por lo menos estar un poco más activa todavía en lo que es Pokémon GO, por supuesto, que ya sabéis que me encanta y otras muchas cosas, ¿vale? Así que estoy intentando llevarlo todo a la vez y sí que quiero volver a traer información como hacía antes, ¿vale? En cuanto salga la información, sacarla, ¿vale? Hoy pues sí, es un poquito más tarde porque esta información que os voy a dar pues ha salido esta madrugada que yo la verdad es que hoy me he despertado bastante tarde. Así que por lo menos sí que os quería comentar un poquito qué tal también qué pienso sobre esto, ¿vale? Y que todo es bueno realmente porque ya veréis ahora y bueno, que nada, que era eso. Que quiero deciros que voy a volver a tener información a saco, ¿vale? A saco Paco. Y bueno, pues esta misma mañana Pokémon GO, España, bueno, también por supuesto la cuestión Antic y demás, pues han dicho prepárate para hacer más tareas de investigación de campo y conseguir emocionantes recompensas en junio. El 1 de junio a la 1 p.m. PDT. Ya sabéis que ese es el horario de la otra parte del mundo en mi caso, ¿vale? Así que aquí pues será como siempre por la noche en España, ¿vale? Dice, estará disponible un nuevo set de tareas de investigación de campo basadas en Pokémon de tipo agua, ¿vale? Pero aparte nos han puesto esta imagen que estáis viendo por aquí que es el Profesor y Articuno. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en estos meses pues primero apareció Moltres, después apareció Zapdos y ahora aparece Articuno. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito también de qué se ve o más o menos yo preveo qué es lo que puede pasar a continuación, ¿vale? Ya lo que sería en el mes de julio. Pero bueno, ahora sí nos vamos a la aplicación en sí, ¿vale? Que tengo por aquí también el mensaje. En las noticias que seguramente nos haya salido o sí, porque yo me metí en Pokémon GO y me ha aparecido la notificación de las noticias como siempre, pero no exactamente de esta, ¿vale? Me tenía yo que meter en las noticias. Entonces, entramos y aparece otra vez la imagen de Articuno con el Profesor, aunque yo os estoy poniendo otra, ¿vale? Porque había que poner el mensaje entero, ¿vale? Porque no aparece completo. Pues nos dice nuevas tareas de investigación. Aquí nos habla un poquito más de ello, ¿vale? Dice prepárate para hacer más tareas de investigación de campo y conseguir emocionantes recompensas en junio. Vuelvan a repetir lo que ya os he dicho, ¿vale? Me voy a repetir mucho. El 1 de junio, la 1PCT, disponible, bla, bla, bla. Tareas de agua, ¿vale? Estas tareas se centrarán particularmente en Pokémon de tipo agua como Seal, Kingler y Horsea. O sea, ya me estoy poniendo nerviosa porque esos Pokémon de Sevilla no aparecen, ¿vale? Así que a ver cómo se me da la cosa. Bueno, dice... A ver, esto me parece genial. O sea, lo de que estén poniendo ahora los pájaros me parece genial porque muchísima gente que he conocido a lo largo de todo este tiempo en Pokémon GO, pues que empezó más tarde y ahora la verdad es que echen en falta las aves legendarias, ¿vale? Porque yo sí que dije, pues mira, pues yo tengo estos, tal, porque muchas veces me pedís que os enseñe mi Pokédex y demás, pero hay mucha gente que no los tiene, ¿vale? Entonces me parece muy buena oportunidad que puedan tener esta vez a los pájaros y encima se lo pueden capturar sí o así. Así que me parece genial. Vamos ya por Articuno. Y bueno, sigue y dice... Si no has capturado el Pokémon legendario de tipo eléctrico y volador Zap 2, que eso es verdad, tenéis que daros prisa porque ya... O sea, hoy es día 24 y ya se está acabando el mes. Queda nada y menos, ¿vale? Así que bueno, quedan pues 7 días nada más. Una semanita tenéis para completar todas las investigaciones de campo, ¿vale? Dice, ponte con un logro de investigación esta semana antes de que desaparezca. Así que sal afuera y lleva a cabo una investigación refrescante y de altura el próximo mes. ¿Vale? Pues bueno, el caso es eso. Que ahora vamos a tener Articuno en el mes de junio. Qué ironía, que es el mes que más calor va... O sea, suele hacer, por lo menos aquí ahora que llega el verano, ¿vale? Aunque no se nota porque no veas cómo llueve ahora. Pero vale meter al pájaro volador. O sea, al pájaro volador al... Muy bien, Sonia. A un pájaro de hielo, ¿vale? Pero bueno. El caso es que yo creo y opino y creo que acertaré. Creo que los próximos van a ser los perros, ¿vale? Lo están haciendo tal como han hecho en orden cronológico. Primero los pájaros, yo creo que ya después serán... Bueno, a lo mejor también aparece Lugia por ahí. A lo mejor el mes que viene, o sea, julio. El mes que viene de junio puede que aparezca Lugia, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta también porque si es tal como empezaron a aparecer, realmente ahora tocaría Lugia. Así que bueno. Quiero que me dejéis abajo en los comentarios qué opináis sobre esto. Yo creo que sí, que el próximo va a ser Lugia y ya después vendrán los perros, ¿vale? Ya sabéis, Entei y demás. Que molen mucho, ¿vale? Encima no tenemos que hacer ni rice, ni siquiera. Pero bueno, está muy bien. Ahora que tenemos a Goon y a Latios, en mi caso aquí en España, pues estaría muy bien, la verdad. Así que bueno, pues esto ha sido todo. Ya sabéis que, bueno, a partir de hoy os prometo que voy a teneros informado de todo lo que ocurra, ¿vale? Aunque ya lo sepáis porque haya aparecido a las 4 de la mañana, como en este caso ha sido y los latinoamericanos, pues ya lo sepáis. Pero aquí yo tengo que deciros lo que sea, ¿vale? Tengo que informaros. Ya siento la necesidad de hacerlo. Y voy a volver a hacerlo, ¿vale? Un poquito de confianza en mí. Así que ya sabéis, suscribiros si no lo estáis, activad la campana para recibir todas las notificaciones del canal. Pasaros por la descripción porque tenéis todas mis redes sociales, aparte del código del 15% de descuento en las camisetas de Pampling, con mi código Sonigna, como ya sabéis. Así que me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua, pa!